hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy domingo julio 14 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno vámonos para la tienda de walrins estas ofertas comenzaron julio 14 y terminarán a julio 20 ok tenemos doble recompensa doble recompensa en estos productos ya había hecho yo un live pero no me gusta cómo se ve ese live me pareció de una forma diferente y no tengo forma de cambiarlo creo que se está haciendo algo en la aplicación de youtube youtube estás tratando de hacer algo pero este mi life no me gustó cómo se ve así que mejor se los hice aquí grabados y bueno este entonces para estos productos tenemos una oferta semanal que dice compras 3 te estarán dando catalina de 3 dólares tienen el precio de 6 dólares 99 centavos tenemos un cupón digital de 50 centavos para los puff o que es el único cupón que vamos a estar este pues el único cupón que hay para estos productos entran estos productos los puffs pero que tienen 4 1 2 3 4 tienen 4 cajitas ok estos puffs no se me vayan a confundir y los bounties son los que dicen 2 igual a 6 triple ok cuestan 6 dólares y 99 centavos esto ya se los había compartido también en las ofertas adelantadas y también en este en tiktok era una doble recompensa miren ahí ya les había yo tomado la foto que ahí se veía que era una doble doble recompensa entonces lo que yo hice fue agarrar los dos bounty pueden combinar pueden combinar los dos bounty y pueden este y pueden agarrar lo que son los puffs o pueden agarrar 3 puffs y 2 bounty o como ustedes deseen pero los dos califican súper bien para lo que son los puffs tenemos un cupón digital de 50 centavos que se ve así déjenme se los muestro de 50 centavos para los puffs miren aquí está el cupón ok ahí está es el único cupón que tenemos entonces harían 6 dólares y 99 centavos 6.99 para los que cuestan 11.99 las bounties grandes no están imprimiendo doble recompensa solamente están imprimiendo cuando compras dos te dan catalina de 4 6.99 por 4 igual a perdón 6.99 por 3 igual a 20 dólares y 97 centavos esta cantidad la puedes pagar con puntos con catalinas pero no con una store cupón porque te puede afectar tu compra ok no vayan a pagar con una store cupón porque recuerden que la catalina del png que vamos a estar recibiendo es gastas 20 te estarán dando 5 dólares entonces de los 20 97 vamos a descontar lo que serían 50 centavos del cupón digital tu total a pagar sería 20 dólares y 47 centavos de aquí recibimos catalina de 3 dólares te queda por 17 47 menos catalina de 5 dólares por gastar 20 te quedan por 12 47 los tres productos no el mejor precio pero puedes este puedes este integrarla en un booster ok de los 12 47 dividido entre los tres productos a 4 dólares y 15 centavos cada uno 4 dólares y 15 centavos cada uno así que espero que la puedan realizar buenísimo por si ustedes quisieran estos productos recuerden que serían los productos que tienen dos rollos igual a 6 que diga triples triples muy importante no los dos hay unos que dicen todos esos dos triples y los post que tienen 4 4 cajitas déjenme les muestro mi recibo aquí está mi recibo 13 98 fueron por las dos bounty y para 6 99 mi total a pagar 20 dólares y 97 centavos recibí lo que es la catalina de 3 dólares por comprar los tres productos ok ahí está y recibí lo que es la catalina del png que se expira el 7 19 ok decidí grabarlo porque no me gusta cómo se ven en life no me gusta se ve como muy distorsionado no sé entonces aquí les vuelvo a compartir la oferta para que ustedes pues te aprovechen se vence el 7 14 no 7 19 perdón 7 19 que sería el viernes el viernes así que aprovechen y este utilicen su catalina ok no se les vaya a expirar la catalina así que bueno esta oferta nos da doble recompensa les vuelvo a repetir lo que es la del bounty que cuesta 11 dólares y 99 centavos no está dando doble recompensa solamente está dando la promoción semanal que dice compras 2 te estarán dando catalina de 4 dólares ok del charming no estoy segura si esté dando la doble catalina si por favor alguien de ustedes sabe por favor déjenme saber en los comentarios se los agradecería mucho que me dejaran saber en los comentarios esta oferta por sí sola queda un poquito cara pero si tú la quieres integrar a un booster tenemos un booster semanal que nos dieron esta semana gastas 40 te estarán dando 8 dólares wall ring cash rewards obviamente te va a quedar mucho mejor y si tienes un booster de papel pues mucho mejor si son de los afortunados que se les ha impreso un booster de papel mucho mejor chicas porque este ese ese booster a mí no se me ha impreso para nada para nada se me ha impreso ese booster de papel así que espero que la puedan este realizar me dejan en los comentarios que les parece el precio es un precio razonable son 2 igual a 6 en la que tiene 11 es 6 igual a 12 son básicamente aquí nos estamos llevando una grande no porque la que tiene que cuesta 11 99 dice 6 igual a 12 y aquí pues no según nos estamos llevando 12 según lo que dice ahí este el paquete así que sí que gustan aprovechar 4 dólares y 13 centavos cada uno súper súper bien déjenme ver y mostrarles aquí en la aplicación de walden es la oferta para que se vayan a la segura ya saben que pueden checar aquí la aplicación de walden es ok estos estos no solamente está imprimiendo una catalina por lo que se del bounty solamente una catalina el charmín este no sé aparte del charming no sé si está imprimiendo la del png pero pues hay que checar esa oferta si ustedes saben pues me dejan saber miren aquí está la oferta de 6 dólares y 99 centavos compras 3 te dan catalina de 3 dólares y entran estos productos yo no agarra el morado porque no había pero si ustedes encuentran el morado pueden agarrar el morado o yo agarre el verde y agarre este que se 2 igual a 6 chip o lo que 2 igual a 6 chip o ahí está la oferta por si gustan aprovechar pueden pagar con puntos como les comento yo pagué con puntos agarre 20 dólares en puntos y lo demás pues lo pagué de mi bolsa me regresaron las dos catalinas que sería la de 5 por gastar 20 y la de 3 dólares por comprar los tres productos así que muy buena oferta este doble recompensa por si gustan aprovecharla e integrarla en un booster de gastas 40 te estarán dando 8 así que bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima que tengan un feliz día hasta pronto cuídense mucho bye no se les olvide de regalarme un poco más